¿Qué está quedando para tu pinpointer? El complemento ideal para cualquier detector nos acaba llegando el nuevo OKM Fortuna Schella desde Alemania una calidad extrema, Fortuna Schella es un pinpointer que tiene sumersión hasta 5 metros acá también vemos como viene, viene el equipo con su funda, su estuchecito, acá la pioluta funciona con batería 9 voltios y se puede sumergir en el agua hasta 5 metros viene con su puntera, acá el protector de punta, muy grueso, que es muy bueno porque va a rascar y no va a dañar el equipo viene con la piolita donde puede llevar tanto en la cintura como en el pulso y acá también con la funda más tradicional les voy a mostrar acá como se enciende, un botoncito, ella se estabiliza y a partir de ahí ya tenemos la detección acá en el caso de oro si quiere podemos usar con la linterna apagada o prendida y tenemos modo silencioso, si vos querés que lo vecino, nadie escuche cuando vos está buscando el dial no lo detecta solamente con la vibración y si queremos de vuelta sonido, tenemos de vuelta con sonido, sonido y vibra Fortuna Schella de OKM, ya disponible en Paraguay Fortuna Schella de OKM, ya disponible en Paraguay